Teatro de los Sótanos y me pidió que armara una obra acerca de la infancia y los recuerdos, sobre todo como de su familia. Y bueno, de ahí surgió, después se transformó en otra cosa, porque platicamos mucho, después como cosas geográficas, pues en realidad no quedó de nadie, porque también toda la gente, los que participó en ese montaje, durante el cual fui armando el texto, nos contábamos cosas, era como una terapia grupal. Y al final, pues lo que agarré fueron como sentimientos, o una sensación más bien, la sensación como que generada por nosotros, por los que estábamos ahí, y pues lo fui poniendo en el texto. Básicamente como ese fue el proceso. También fue un proceso largo. También estuvo, partió también de un taller con Matontelo de la Parra, que de ahí salieron tres escenas, o dos escenas, que son bastante importantes en la obra, que es... y cuando las hermanas quieren... y bueno, más o menos ese fue el proceso y eso. Y finalmente también es un ejercicio de estructura, pues un ejercicio de cómo contar una historia, pues desarticuladamente, no más bien basado en sensaciones que en otra cosa. Esta obra ha tenido dos montajes. Una, que fue Teatro de los Sótanos, dirigida por Emanuel Márquez, y pues la de acá, de Tampico, dirigida por Grizal. Me pareció muy, muy, muy bonito, súper emotivo. Pues no sé, me parece que hay una investigación, o sea, del texto, y del espacio, muy, muy interesante. Y no sé, yo la verdad es que vi la obra como si no fuera mía, pues, no sé, me sorprendió, ¿no? Que le dieron como ese significado al texto, a las palabras. No sé, siento como que el montaje complementó al texto, o más que complementar, sumó muchas cosas, ¿no? ¡Gracias!